De eso no hay ningún problema, se venden sin receta médica, pero sí tienen que ser de laboratorios que están manejados por empresas oftalmológicas, porque hay veces que buscamos la gotita que tiene manzanilla y no sabemos realmente que sea de un laboratorio certificado, es lo único que yo le aconsejaría, pero es una lágrima artificial, cualquier persona la puede usar, desde niños inclusive, sin ningún problema. Comunícate al 442-220-8916 y obtén un 60% de descuento en tu consulta de valoración, o bien visita nuestra página www.omnilaser.info.